Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿qué dice el encierro? Aquí seguimos encerrados, pues miren, vamos a hacer unas brochetas de pollo, como pueden ver Esta es pechuga, eso es lo que tengo en casa, así es que las estoy partiendo, las vamos a hacer en cuadritos como aquí ya voy adelantando, miren y la verdura que tengo es calabacita, cebolla y chile morrón tengo esta salchicha que ya la han visto, otras veces la he comprado en Costco que es libre de azúcar, libre de cosas que no debemos de comer, como inquieto así es que eso es lo que voy a hacer de comer, unas brochetas de pollo así es que vamos a ver cómo las hacemos la pechuga estaba así, la partí a la mitad vamos a hacer unos cubitos de pollo miren, más o menos de esa medida aquí son dos pechugas y media para tres personas se me hace hasta mucho, pero pues más vale que sobre ahí están los cuadritos y aquí ya tengo los ingredientes como vamos a sazonar tiene paprika ahumada, sal de grano, pimienta y ajo esto le vamos a poner también vamos a ponerle limón, jugo de limón y aceite de aguacate, un poquito ahí está y limón vamos a dejar que se marine un ratito ya nada más le voy a agregar otros dos limones más y listo tuve que agregar más pimienta y paprika para que agarre más colorcito ok y los otros dos limones lo voy a tapar y lo voy a meter una hora al refrigerador para que agarre más sabor pues aquí ya tenemos un chile morrón verde completo una calabaza amarilla le pueden poner la que quieran yo tenía esa amarillita, pues esa usamos cebolla morada las salchichas ya están aquí y los palitos de madera los metí en agua para que se vayan humedeciendo bien porque los vamos a poner a que se calienten en el asador pues y no queremos que se vaya a prender verdad la maderita entonces por eso las metí en agua nuestro pollo pues aquí está miren los metí al refrigerador yo creo que si ya lleva como una hora lo pueden dejar una noche antes para que esté más agarre más el sabor cítrico el de limoncito y eso entonces este para que esté más sabroso entonces ya vamos a empezar a hacer nuestras brochetas vean como vamos con nuestras brochetas que nos queda de pollo ahorita vamos a hacer una para que la vean pero ya vamos avanzando lo voy a hacer aquí adentro en este sartencito en asador pues las hiciera con esta pero como no estamos afuera lo vamos a hacer con estas maderitas palitos de madera mojados previamente para que no se nos vayan a quemar aquí pero estas son para el asador también son para hacer estas brochetas bueno pues ahora vamos a hacer una brocheta ya la número 10 de todas las que todo lo que teníamos nos salieron 10 ahí vamos viendo miren como nos va quedando también podemos ponerle ralladura de limón para que quede más este más alimonadito más sabroso miren ni siquiera he usado estas salchichas así es que como ustedes vean yo ya vi como que no las voy a ocupar con eso está perfecto mis dos pechugas y media son las que me estoy acabando y salieron 10 brochetas para 3 personas creo que está súper bien ya salieron nuestras brochetas de 2 pechugas y media salieron 10 brochetas así es que ya estamos listos para empezarlas a asar vamos a hacer ya las probé esto fue lo último que hay que hacer las probé un pedacito y las voy a echar un poquito más de sal a todas y listo ya quedaron sal nos quedaron pero se ven bien buenas así es que a ratito les digo como quedaron si las sellamos y luego las metemos al horno a 350 unos 15 minutos y ya están listas para que no van a quedar secas quedan jugositas muy buenas así está hasta más y ya está no van a quedar